...más grande de mujeres secretarias a nivel nacional, son 72 capítulos en 30 estados de la república y bueno, pues que más que contentos de celebrar estos 20 años aquí en esta mesa pues también está nuestra fundadora, la licenciada Gabriela Rodríguez que ya fue, que estuvo bien con un grupo de empresarios por este gran capítulo, porque nos ha dado tantas representaciones en las cuales hemos hecho todo este trabajo por el que se ha fundado esta asociación, por la consolidación de nuestros negocios por el crecimiento personal de nosotros como empresarias y me lo agradezco, es un honor por eso que hoy estamos celebrando 10 años, 20 años de la competencia de la mexicana Gracias Para nosotros era muy importante que en esta celebración, aparte de la plena regada oficieramos una conferencia que estén abiertos a todos los públicos, a las mujeres, a las mujeres obviamente, en relación con todas las escamas empresariales extraordinarias y es una invitación de que nos acompañen, porque tenemos todos que damos conferencias y es un gran trabajo por el tema económico a nivel nacional y es una embajadora, Marta Vázquez, en la defensa de Donald Trump y es otra embajadora de México y de Estados Unidos y ella fue la que vio el tema de la COVID, cómo se va y cómo reacciona en Estados Unidos con respecto a la pandemia. Para hablar es que estamos muy orgullosas de cómo la fundadora, como la fundadora, que está presenta, que estuvieron con nosotros desde los inicios, en cómo la actualmente la directiva ha consolidado este trabajo aún en esta perjuvina, y precisamente ha sido complicado para todos, y aún así hemos continuado con la situación. La participación es como la participación con las empresas, con las empresas, a las empresas empresariales, y eso tiene mucho valor porque no se ha detenido el trabajo. Es muy fuerte que somos ya tan negros de esta cosa, en el mes de este capítulo de la Junta, y cuando estamos en medio de nuestras leyes. Y esta celebración, porque aparte estamos celebrando también esta consolidación aún en el puesto de los inicios de la pandemia. Y por eso es que las empresas empresariales seguimos abilantes, seguimos generando empleos, seguimos generando recursos a nivel local, estatal y en el estado de la Junta. O sea, ya tenemos mucha presencia y estamos en medio de nuestras leyes. Gracias. 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 por boletos, el desayuno de la conferencia y nuestra escena regala en 27 segundos en el hotel Emporio, porque es un costo de 1,500 pesos. ¿Por qué debería haber cumplido esta sesión? ¿Por qué debería haber cumplido esta sesión? ¿El registro de un mandato 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 de un mandato? ¿En cuanto le diría que hay que pasar un mandatero? y que ha dado los objetivos han hecho a los propósitos de la comunidad y a las mujeres que nos traen también y a las mujeres y a las mujeres que estamos viviendo en las partes bueno, a nosotros nos invita que las creyentes de ANGEL a formar en la comunidad entonces en el conflicto empezamos a integrar teníamos el objetivo de reunir la mayor cantidad de mujeres empresarias precisamente para generar un núcleo de apoyo entre nosotros generar la probabilidad generar todo esta comunidad, por decir, tanto en los negocios como en el nacional, como en el personal nosotros creamos en el 2000 y oficialmente en el 2001 ya oficializamos el tema de ANGEL yo considero que se ha cumplido a caballidad el objetivo porque no solo hemos crecido en el mundial sino que las empresas que nos llegamos a MENGEL tienen la seguridad de que para pertenecer a MENGEL no es una empresa consolidada tiene que ser una empresa que cumple con sus compromisos fiscales y legales tiene que ser una empresa establecida en el municipio en el municipio y eso se da un atendido por el grupo empresarial que está financiando un negocio a nivel nacional o internacional y la gente sabe que pertenecer a MENGEL entonces es una garantía de solidaridad de seriedad de ética profesional y eso es lo que nos distingue de cualquier otro organismo empresarial que tenemos no es para la foto y para el blog se hace un gran trabajo precisamente porque tenemos que estar que es un ensayo que paga que somos empresarias que somos ferias que estamos creando desempeos pagando impuestos y que no somos improvisados y eso es un valor que solo se puede dar MENGEL como un ensayo estamos muy contentos hace dos o dos años con las presidentas que tuvieron después de mí y ahora nos habla de que este objetivo no va a ser hemos seguido con esa disciplina para que nosotras mismas tengamos ese respaldo de una solución que está en el centro de la agrupación una pregunta sobre este éxito que hablan sobre esta agrupación ¿cuántos empleos generan ustedes para beneficio de la población o de las personas que están con ustedes? Y efectivamente se ha logrado este objetivo de eso tenemos un centro que hicimos porque bien lo dice Gaby somos una empresa que de alguna manera son una asociación que consolida empresas consolidadas y están bastante formales y en este proceso de la gente realmente tenemos un tipo cantaja tenemos a alrededor 300 colaboradores activos de todas las empresas unidos medianas empresas ninguna cerró todas a pesar de la pandemia a pesar de los estragos económicos que ha dejado esta pandemia todas seguimos adelante y bueno aquí también una prueba con la idea de esta asociación yo soy digamos una de las recientes socias de hace 5 o 4 años es la red de negocios el establecer contacto con empresarias no solo de Cancún es de todo el país el que se es de importar la riqueza de Cancún a todo un mundo tratar de promover activar el estado la ciudad y de esta manera poner en alto no solo la aplicación también Cancún y México pasamos de verdad momentos muy difíciles como dice la presidenta sin embargo aquí estamos y como mujeres nos apoyamos nuestro lema es juntar somos invenciones por el apoyo y al mismo tiempo al estar nosotras fuertes hacemos a todas las personas que colaboran con nosotros fuerte entonces si somos un título muy importante para la sociedad de San Juan de San Juan y le damos también un poco de lo que acaba de decir la riqueza también generamos los empleos pero no solo eso también es de nosotras hacer negocios y aparte de eso ayudamos a la comunidad ayudamos y aportamos apoyo y ayuda a las escuelas de diciembre a los cuéteres a el estamos constantemente apoyando a las chicas embarazadas y también al grupo de desafíos en fin a todas las organizaciones que nos piden apoyo ahí estamos y apoyamos también en el mundo más sobre esta parte ¿Qué es lo que cerraria? Si quieres un perfume de cómo le ha ido a las mujeres en esta área a raíz de la pandemia muchos cerrados reportados pero también otras han habido un nuevo negocio si le platicas un poco al respecto por lo que cerramos claro que sí igualmente este tema de la pandemia inclusivamente inclusiva todas nos transformó la forma de trabajar la forma de hacer las cosas yo creo que una de las virtudes de nosotras las mujeres y las mujeres universitarias es que cuando se cierran más puertas hay que encontrar la mayoría de las comunidades aquí nuestras colegas también ella es una empresa de un índice de administración que robó una parte y la otra y no lo necesitará entonces realmente en la asociación como tal podemos decir que tenemos tanto en el momento del COVID hemos visto como mujeres consolidadas algo que decía Gaby pues pertenecer a la asociación que lleva un proceso porque precisamente son un proceso que estamos pagando impuestos que tienen colaboradores que tenemos muchos años que tenemos un día de colectivo que se está con laudia su cargo y todas tenemos oportunidades con colaboradores y realmente lo que hizo el COVID fue simplemente volver a visualizar hacia donde va nuestra economía que se conviene en nuestro negocio y aquí tenía un negocio de una cosa que ya no sé que hagan algo como se me noto en el caso mío yo vengo trabajando a través de las redes y de los internet entonces no me hizo mucho de ella sin embargo si probablemente otras empresarias cuando está aquí en el caso que también en el caso de la pandemia ella se expandió hasta abajo y ha sido un caso de éxito que nuestra compañera Claudia también se ha expandido y desde luego de ustedes entonces realmente tenemos más casos de éxito que casos de claustro y gracias a ella ese éxito también tiene que ver a la comunicación que hacemos como grupo nosotros como grupo como mesa directiva proveemos a todas las cosas de información de hoy día información que nos provee tanto el gobierno municipal el catálogo el nivel nacional y aportaciones y esa red de negocios que hemos estado con el gobierno de manera interna consumidos de las otras islas entonces todo eso ha generado un círculo que en este COVID no ha tenido razón para decir que cerramos o ya se fueron o realmente no siempre ha habido un alcance mayor hoy a través de la tecnología también atraemos otro tipo de público otro tipo de empresarios empresarias digitales entonces realmente solamente se va transformando el tiempo va cambiando pero no para cerrar sino que van transformando las empresarias nos vamos transformando y gracias a Dios también en el catálogo en este tema de pandemia en el catálogo blanco podemos reportar con mucho éxito nuestro crecimiento y también porque aparte cuando 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 se se cierra el catálogo para los dos se desarmaron en este tema